Esta historia es chocante al principio y al final, présteme atención porque esa es la palabra que podemos utilizar para describir lo que le hizo un cirujano en China a una paciente. Mire esto, el médico golpeó a la señora de 82 años en la cara tres veces mientras le operaba los ojos, supuestamente porque ella se estaba moviendo y no obedecía sus instrucciones de quedarse quieta. Esto sucedió en el 2019, pero ahora las imágenes se han hecho virales y el cirujano fue suspendido, el jefe del hospital despedido, pero lamentablemente la pobre señora que sufrió moretones en la frente quedó ciega de un ojo y escúcheme bien, recibió una compensación de 70 dólares. Chocante, ¿verdad? Gracias.